Música Ragazzi, allora, è tutta quella campanina? Sì! Grandissimo, leggi attori secondo la lista che ho scritto Pier Giorgio! Eccomi, ciao ragazzi, grazie a tutti Grandissimo Pier Giorgio, tu sei il primo innamorato Lissandro, innamorato di Ernia Porca mannaggia Porca mannaggia, questo è un ruolo difficile Qua l'amore è contrastato Poi ci vorrà qualche lacrimuccia Sì Se tu mi ami Stanotte fuggi da casa di tuo padre Vai in quel bosco, lì dove ti ho incontrato con Ernia Signore, se il pubblico piange, tranquilli, sono stato io Ti faccio un maecello Anche meno, anche meno Pier Giorgio, Giorgio! Giorgio! Eccomi, eccomi Giorgio, tu sei la prima innamorata Ernia, chi sei tu? Giorgio! Ernia! Giorgio, tu sei la seconda innamorata Ma seconda chi? Zeglia? No Sí, tú eres brutal, eres brutal ¡Demí! Bueno, yo lo hago Elena, estoy enamorada de Temetrio, que lo hace a Quilina Temetrio se enamora de Elena en la primera noche ¡Demí! ¡Demí! ¡Elena, yo no te amo! ¡Dunque no te seguirme! ¡Pietro! ¡Lo so! ¡Yo faccio Egeo, el papá de Hermia, y luego ¡Pack! ¡Suscríbete al posto! ¡Si! ¡Pack! ¡Que cosa ha detto? ¡Que voglia del bosco! ¡Ciobre la Teniese! ¡Que voglia del bosco! ¡Que voglia del bosco! ¡Ciobre la Teniese! ¡Ciobre la Teniese! ¡Ciobre la Teniese! ¡Ivano! ¡Si, tú! ¡Ivano seno io! ¡Ivano seno io! ¡Dunque! Yo hago Teseo Teseo! Teseo, el acento es en la primera sillaba Y también hago Oberon De los boscos y de las fábricas ¿Qué? ¿Cosa? ¿Has borado todo? ¿Has borado el filtro de amor? ¿Has borado el amor de un enamorado? Y así habrá volado el destino Ciccio! Ciccio no hay Ciccio no hay Ciccio no hay Ciccio ¡Ciccio! ¡Ciccio! ¡cerca la Ferradinho! ¡Ven viens! Pheó lío penemas ¡Asc richieste! ¡Vens, estáis! ¡Asc richieste! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Qué brutto incontro al cardiluno orgogliosa de Italia! ¡Me ha fatto a fare una femmina! ¡No! ¡Venite, fate! ¡Venite! ¡Fatemi a dormir! ¡Volevo un rendezvous tomorrow! ¡We can try to say goodbye! ¡Ho avuto una visione che levati! ¡Ho fatto un sogno che non c'è testa di scienziato che possa raccontare che sogno era! ¡Scriverò uno spettacolo su questo sogno! ¡Sì! ¡Sinza ne capo e ne coda! ¡Sinza ne capo! ¡No! 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 La carrera que aborta el confort de la nariz